señores seguimos con la tendencia de los bus acaban de salir señores varios bus de telegram en lo que podemos ganar dinero el día de hoy le estaré trayendo tres vídeos de tres nuevos bus que han salido con los cuales podemos ganar dinero vamos a hacerle una reseña cuáles valen la pena dedicarle el tiempo cuáles no valen la pena desde mi punto de vista a cuáles yo de manera particular si lo voy a invertir tiempo y a cuáles yo no lo voy a invertir tiempo así que te pido que me acompañes a ver esta review de este bus llamado tom cosmos y veamos que no trae así que empecemos hola qué tal mi nombre es Juan Gabriel si es la primera vez que tú te topa con uno de mis vídeos aquí en este canal zona dinero como su nombre lo indica aquí enseñamos a cómo ganar dinero por internet ya sea con tus redes sociales con tu página de facebook con tu cuenta de tiktok ya sea con su con tu canal de youtube con tu página web trabajamos también lo que es la monetización con google axel lo que es este cripto monedas páginas de inversión páginas gratuitas entre otras informaciones de valor en esta ocasión traemos este bus de telegram que acaba de salir el cual nos permite generar dinero tanto de manera gratuita como de pago así que vamos a hacer un review y vamos a ver si este nuevo bus vale la pena dedicarle tiempo miren vamos a poner esto más pequeño ya ustedes me me aquí ya ustedes me vieron entonces vamos a poner este cuadro pequeño para poder ver mejor este esto miren esta es la página este es el link oficial de la este del bus que se llama tom cosmo que es un bus donde vamos a poder ganar la cripto moneda tom coño entiéndase este tom como ustedes pueden ver últimamente dicho sea de paso han salido muchos bus donde vamos a ganar esta cripto moneda miren aquí bueno aquí más o menos nos dice en qué consiste la temática de este juego como ustedes pueden ver señores aquí tenemos más o menos una pequeña presentación de cómo es el juego vamos a ir a telegram para que veamos bien cómo funciona este juego miren estamos aquí en telegram este es el canal oficial de ellos ellos tienen todas sus redes por ejemplo tienen este su cuenta de x twitter su canal de telegram su grupo chat su página de facebook su canal de youtube ellos están activos en todas las redes sociales miren como ustedes pueden ver este es el juego mirenlo aquí ya yo lo tengo abierto en telegram aquí tenemos por ejemplo la página de inicio que es esta tenemos la el segundo menú que es donde están las tareas las tareas siempre van a consistir en seguirlo en sus redes sociales es de seguir otros juegos que ellos promocionan etcétera aquí donde dice invite aquí tenemos la opción para conseguir nuestro link de referido aquí dicen que podemos ganar 0,01 ton este más diez es el cosmos que es la cripto moneda de ellos por cada amigo invitado también vamos a ganar el 5% de comisión de cada compra que yo hagan dentro de la plataforma luego tenemos la opción de retiro y solamente podemos retirar por la cripto moneda de ellos que o sea la cripto moneda toncoy perdón la de ellos todavía está en comming zoom o sea en mantenimiento pero lo que nos interesa es retirar en toncoy entonces como ustedes pueden ver es una plataforma muy pero muy simple tiene cuatro menús que no son la gran cosa el de retiro el de invitar de las tareas y el de home que en la parte del home que vamos a pues este hacer lo que vamos a hacer ahora cómo funciona esta plataforma sencillo le damos clic aquí al robo número aquí aquí aparece un pequeño cuadrito que se está cargando entonces él va y se acerca aquí miren aquí deposita pues la cripto moneda una vez que lo robó hace eso lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a dar clic a este robo citó que está aquí arriba para que él baje coja la cripto monedas y la lleve al segundo nivel miren la lleva al segundo nivel como ustedes pueden ver yo tengo 0 0 0 0 0 0 31 céntimos y chequeen que esto ahora va a subir miren ahora subió a 42 esto yo lo tengo que hacer varias veces porque en la versión gratuita aquí nos dice cuál es la cantidad de dinero que vamos a ganar por ejemplo miren aquí dicen que vamos a ganar diario 0 0 0 72 céntimos entonces este proceso lo repetimos hasta pues que agotemos la cantidad máxima de cripto moneda que vamos a ganar aquí él viene deposita pues este la cripto moneda pues nosotros le damos a largo citó para que desciendan y este proceso lo vamos a repetir varias veces ahora bien cuáles son los planes de inversión que tiene está este punto como ustedes pueden ver aquí tenemos tenemos por ejemplo donde dice welcome si les damos clic aquí podemos por ejemplo comprar este plan y vamos a tener un ROI del 250 por ciento miren aquí diario vamos a general por ejemplo 0,9 por día aquí arriba aquí 0,75 y aquí 0,4 y la inversión serían 9 este tonco y mirenlo aquí luego aquí donde dice especial pack si damos clic aquí tenemos también varios planes más por ejemplo tenemos este plan donde vamos a tener un ROI del 250 aquí uno del 190 por ciento y aquí uno del 160 por ciento y como ustedes pueden ver los diferentes precios 249 ton este 149 y el más bajo 55 luego si le damos aquí donde dice por ejemplo 10 días vamos a ver aquí no aparece otro plan también déjame ver si le damos aquí año nuevo 2025 aquí también aparece bueno esta parte citando lo entiendo yo creo que todo es el nivel en el que uno se encuentra ahora yo le voy a decir algo miren este para hacer un bus donde hay que invertir dinero y tú aparte de eso tenga que dedicarle tiempo a mí no me llama mucho la atención o sea yo prefiero o sea para hacerle sincero yo prefiero por ejemplo bus que se yo como goblin my meaning y otros que yo he recomendado aquí anteriormente en el que tú pones a los mineros a minar ellos hacen el trabajo y ya tú le dedica tu tiempo a otra cosa pero el simple hecho de que yo tenga que comprar un paquete claro si fue si el bus fuera por ejemplo 100% gratuito yo no te digo que tú tenga que estar pegado a la computadora jugando y eso para poder ganar pero si hay que hacer eso mismo en la versión de pago también que yo tenga que hacer ese mismo proceso de tener que darle al bus tener que esperar que el calgue que él este lleve la criptomoneda y luego yo agarrar este hace que este tipo baje suba para arriba entregue la criptomoneda eso es tiempo señores que yo le tengo que dedicar entonces yo entiendo que claro es mi punto de vista que si hubiese sido algo en automático hubiese sido mejor o sea yo estoy invirtiendo mi dinero y aparte de eso tengo que invertirle tiempo también entonces no sé no es este un bus que me llama mucho la atención por eso prefiero los bus que sean en automático independientemente de que sean gratuitos este o no si este por ejemplo bus fuera 100% gratuito yo no te diría bueno tú tienes que dar algo a cambio a cambio de dinero y en este caso yo te están pidiendo tu tiempo este pero ya queda criterio a criterio de ustedes este si ustedes le van le van a dedicar tiempo si lo van a probar si van a ver qué tan rentable es si vale la pena lo que vamos a invertir tiempo y dinero a cambio de los beneficios este que ofrece este bus señores pero independientemente de eso el bus es muy pero muy sencillo intuitivo cualquiera puede entenderlos este a simple vista no es muy complicado el diseño realmente que se yo me gusta llama la atención pero esa es la única queja que tengo la única que aquí hay que dedicarle tiempo aparte de invertir dinero hay que dedicarle tiempo es la única queja que tengo de este bus después lo demás me parece excelente así que ya ustedes saben 10 déjenme saber el señores en los comentarios que ustedes opinan de este bus este a los cuantos días ustedes creen que llegaremos al mínimo de retiro pues en la versión gratuita señores déjenmelo saber y nada señores vamos a ver qué tiempo dura este bus funcionando realmente debieron de que se yo debe de tener otra temática así como el bus anterior que les recomendé señores pero nada si aún no se han suscrito a este canal señores háganlo activen la campanita para que estén pendientes de los demás vídeos que estaré trayendo el día de hoy señores porque han salido muchos bus interesantes hay uno por ahí que si me llama la atención muchísimo y se lo voy a presentar más adelante obviamente el día de hoy así que ya ustedes saben les hablo gabriel y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en zona dinero